Basada en un cuento clásico para niños y uno de los libros infantiles mejor vendidos en una nueva y emocionante aventura animada a través de las Puertas del Cielo. ¡Bienvenido a otro perfecto día en la Academia de Ángeles! Algunos ángeles surcan los cielos. ¡Preparaos para vuestra clase de vuelo! Y a otros... aún les falta un poco. ¡Ten cuidado, pequeño! ¿Sabes por dónde van los ángeles a la Tierra? Tengo que recuperar mi caja especial. Ahora, el pequeño ángel tendrá que ir en una misión... Para ir a la Tierra, cierra los ojos y salta. Para recuperar su tesoro perdido. ¡Esa caja es mía! ¡Esta es mi caja! ¡Ahora verás! ¿Un ángel de verdad? Tenemos que encontrar a ese pequeño ángel y traerle de vuelta a la Academia. Pero pronto descubrirá... ¿Cómo vamos a volver al cielo si no podemos volar? ...que las cosas más importantes de la vida... ¡Genial! ...se consiguen con fe... ¡Solo tengo que hacer tres cosas buenas y conseguiré mis alas! ...amistad... ...es bueno tener un amigo con el que perder con... ...y haciendo lo correcto. Desde hoy seré el mejor ángel que se haya visto jamás. ¡El pequeño ángel! ¡Mírame! ¡Estoy volando!